Hey que tal gente como están? Espero que estén bien y no mal y pues bueno en el día de hoy tengo una información super exclusiva de Sonic Space Simulator de los desarrolladores y pues bueno sujétense porque esto va a estar fuerte y la cosa es que vamos a tener a Metal Shadows, si papá y ustedes me dirán no Darry pero es que es imposible porque esto y porque lo otro no se preocupen porque el que posteó esta información no es más y nada menos que uno de los desarrolladores principales de Sonic Space Simulator y ojo no solamente desarrollador sino que también es diseñador y aquí voy a poner una imagen del desarrollador para que lo vean que si gente está comprobado que es el mismo ok aquí las voy a poner, véanlas y compruebenlo ustedes mismos y cuál es mi teoría, a ver, versiones de Shadow vamos a tener, eso es cierto pero la cosa es que Shadow lo vamos a tener entre octubre y septiembre ok, tal vez noviembre por esas fechas y lo que va a pasar es que después de que salga van a aparecer las modificaciones de Shadow así como las tuvimos con todos los personajes y pues si tenemos esta información gloriosa, por fin una muy buena información les dije que iba a hacer un video de Sonic Space Simulator hablando de un personaje que iba a llegar y ojo no soy el único canal que ha hablado de esto sino que varios canales de inglés han hablado del tema ojo y si esta gente tiene contacto directo con los desarrolladores y creadores, diseñadores y de todo así que no son cualquier fulano los que te están dando esta información y pues bueno gente hasta aquí el video de hoy recuerden puse todas las pruebas aquí en pantalla para que lo vieran y pues bueno sin nada más que decir nos vemos recuerda suscribirte y compartir para que así la comunidad de Sonic Space Simulator crezca y la de Sonic en general porque recuerden aquí ven este tipo de videos y cuando ven lo que la gente quiere que salga pues va a salir sin más que decir nos vemos gente y hasta luego Bye